nuevo nissan tira presenta nissan este es el mejor programa de automovilismo autos motos deportes extremos entrevistas eventos locales nacionales e internacionales todo esto y más con las chicas de la velocidad no te despegues esto es máxima velocidad máxima velocidad hola muy buenos días les doy la más cordial bienvenida aquí a su programa favorito máxima velocidad el día de hoy les tengo una invitación para el día 11 de mayo donde se realizará un evento de arrancones un octavo de milla estará muy padre habrá muchísimas sorpresas para todos ustedes que les gusta la adrenalina y la velocidad los esperamos y el día de hoy yo les voy a presentar autos del evento en cuernavaca como por ejemplo un bochito rojo modificado holleta negro con puertas tipo lambo un pointer con una parrilla impresionante y para terminar un ferrari rojo que está de lujo así que los invito a que se queden con nosotros en su programa máxima velocidad y para conducir nos acompañan claudia y melissa hola amigos muy buenos días que gusto estar con ustedes en este su programa máxima velocidad y el día de hoy les voy a presentar autos desde el evento de tlaxcala un bocho bicolor el peyote azul modificado de herbie y también un jetta a4 color gris que está de lujo también para los amantes de las camionetas una camioneta negra con un sistema draco que está padrísimo espero que los próximos 30 minutos nos acompañen viendo más autos increíbles y tenemos a nuestra amiga melissa meli que nos vas a presentar muy buenos días querido público muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares el día de hoy nos encontramos en el llano un lugar precioso para caminar y desde aquí les voy a presentar los mejores autos del evento de puebla como un mustang color amarillo clásico un bitway con unas modificaciones radicales un chevy color rojo con franjas súper modificado una silberado con unas suspensiones de aire y por si fuera poco una camioneta color verde clásica que está de súper lujo bueno amigos como pueden ver el programa del día de hoy va a estar padrísimo y espero que sea de su agrado nosotras comenzamos el programa del día de hoy así que abróches de sus cinturones encienda su motor porque chicas esto es máxima velocidad